Vamos a lanzar una granada en el centro Cuidado, 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 cuidado BOOM, nos manda a todos a volar LOL Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Aquí Erick28, comentando con un nuevo video de Minecraft Y esta vez estamos en el servidor de ComoGamers Y es un video Super especial porque el día de hoy Es el primer video que vamos a jugar A un juego que yo vendía Pues pidiendo, se podría decir Desde hace mucho tiempo, en los servidores Y pues ningún servidor se animaba a darme El... pues el El lujo De tener este minijuego Y la verdad es que estoy super emocionado por jugarlo De hecho ya lo he testeado antes Pero pues ahora recién lo voy a jugar con los suscriptores De hecho vamos a decir que Pues saluden, digan Hola, a ver ahí todos los suscriptores saludando Jajaja Chao, un troll ahí, chao, otro LOL, pero bueno, vamos a estar jugando A la DeepMatch de Premiums vs Piratas, lo cual obviamente Yo me voy a meter a los piratas y vamos a ver Eh, aquí, la mayoría, ojito Que la mayoría aquí es, eh, no Premium O sea que los Premiums la van a ver verde para ganarnos Jaja Tornados, bitches Me han dado una tontería aquí En donde puedo hacer un banano a todos Si pongo esto en el suelo y me voy para allá Ah, no, no lo puedo poder ahora Espera, ¿por qué no? Si yo soy el jodido administrador de este servidor A no, que es claro, es por tiempo Ni siquiera a mí me dejan A ver, a ver Vamos a por otro Que igual tengo aquí como muchos Y la verdad es que no soy coluzano A ver, a ver El, el, el Ender, el Ender Este de aquí está genial A ver Jajajaja 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 Es que lo hace En una Absorbidos por un agujero negro No puede ser A ver A ver Creo que sí Bien, bien, bien Ya comenzó Ya comenzó por fin No sé cuánto tiempo llevo Intentando entrar Y es que La Ha entrado tanta gente Que pues Se llenó todo el Servidor este O sea La sala Donde Hace el minijuego este Y ya no dejaban jugar a nadie Y estuvo Reiniciando En serio Estuvo reiniciando No sé cuántas veces Para poder entrar Por fin Y Pobre los rojos Dice ¿Cuántos rojos son? A ver Son cuatro rojos En serio Todos se han metido a los premios Le dije que sea Jajajaja 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 Son cuatro Son cinco rojos Contra treinta mil azules Eso no es justo Debería haber algo Para Para contra Hasta ni siquiera Me da ganas de pegarle ¿Sabes? No puede ser Y no Y ellos están ganando Ah bueno Se están llenando ya Los rojos Bueno, bueno, bueno Ahí No ha matado por tanto Bueno, da igual Esperemos que se gira Un poco más la verdad Porque claro Sería súper injusto Jugar así Somos muchísimo más De hecho Ahora mismo Doblamos la cantidad De los rojos Esperemos que entre más gente Aunque ahora mismo Están matando más gente Digamos cinco a trece Trece a cinco Perdón Ellos van ganando Ojo Pero bueno Vamos entonces a empezar A jugar ya Es que claro Son muchísimos azules Esto no puede ser Ah bueno ya Se están parejando Ya estuvo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, esto Este minijuego Es una deep match Prácticamente solamente Estamos premiums Contra no premiums Los azules Son los no premiums Mira cuánta gente Cuánta gente No puede ser Y no hay lag Oquito Que Toma, toma, toma No lo diga a nadie Es que ya no sé Ni a quién apuntar Toma, mueren, mueren Voy a comprar una manzana Por aquí Que si no me matan Que lo mismo me hacen poco Por aquí Toma, mueren, mueren Y a ver Los premiums Están ganando En serio A ver, a ver Vamos a reventar Un poco por aquí Los premiums Ahora, ahora, ahora Ahora estoy viendo Un poco el lag Ahora estoy viendo Un poco el lag Que igual que claro No sé cuánta gente Hay entrada Ahí, ahí, ahí No, no, no Corre, 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 corre No, me he matado En serio Son, son, son pros En la tarde estuve jugando Y era el jodido pro Yo, o sea Estuve matando A no sé cuánta gente Esto aquí parece Yo qué sé La guerra de 300 No sé si se ha visto La película Bueno, eso Es que cuánta gente Ahí no veo a nadie Ni siquiera sé qué apuntar Solo tiro flechas Y lo doy a alguien De seguro Y me hacen focus En serio Y dicen Hola YouTube Que saben que estoy grabando Y pues la gente Viene aquí a matarme a mí Pero no pasa nada Que esto la verdad Como les iba diciendo La tarde la estuve jugando Y la verdad Que está bastante bien Si hay daño por caída Yo creí que no iba a haber Pero bueno, da igual Está creo mejor Incluso con daño por caída No sé por qué Intentan colarse A la base Ya que no hay nada Ahí para hacer Solamente es matar Y ya está De una deathmatch Aunque claro Iba a decirle Al administrador Que ponga Como unas bases Digamos en la base En donde aparecemos En nuestro respawn Que ponga unas bases Que cuando Toques esta base Te de como dos puntos Como si fueran dos matanzos O yo que sé Algo como para darle Un poco más de emoción Que no solamente sea matar Que también estaría bastante bien Que se quieran colar Y eso Hasta ahora no he matado Ni uno creo Y es que hay tanta gente A ver por aquí Muere, muere, muere Muere, muere No, no, no Me va a matar Aquí está, aquí está Bueno, da igual Yo voy a ir a A por los premiums Dice Cuántos minutos quedan Que son 10 minutos de partida Lo cual está Bastante bien No es ni tan largo Ni tan corto No, mierda En serio Ha aparecido uno aquí En nuestra cara Joder, cabrón Te voy a reventar Toma ya Se están colando Se están colando En nuestra jodida base Toma, muere A ver Que los premiums Están tomando La delantera Y por mucho O sea, nos llevan Ahora mismo por 6 Vamos a matar Este rojo por aquí Es que claro Vienen en manadas Toma, muere Toma, dos, dos Un doble kill Este ha muerto Estamos empates Ahora, estamos empates Este va a morir Toma Ahora los premiums Están ganando por 3 Toma, toma Ya Vamos, vamos Mi team Voy a tratar de colarme A su base Y así cuando respawneen Los reviento ahí mismo Aunque creo que tienen resistencia Cuando recién aparece Pero no da igual Cuánta gente Cuántos rojos Cuántas pasas Cuántas frutas Toma, muere, muere, muere Me van a matar Es que son demasiados Ni siquiera puedo apuntar a alguien Cuando, cuando En la tarde que estuve jugando Eran como 10, 15 En cada equipo Y pues la verdad es que Estaba bastante bien Yo podía matar tranquilamente Ahí un par Y de hecho quedaba Como de jodido Pero en la tarde Pero bueno Este así No sé cuál es su afán De colarse La verdad Va a morir Ya estuvo Y eso Estaré grabando Esta partida De hecho De hecho Le haré un video especial Un video Un trailer Le haré a este Que lo estaré subiendo En plan de próxima semana Porque claro Ahora mismo Tengo algunos videos Que grabar Y esto Pero estaré subiendo Un trailer De este minijuego Para que Así más gente Puede entrar Y más gente Puede ver La deepmatch esta Que Y Ese minijuego Les ha costado A los creadores Esto de El servidor Así que Vamos a hacerle Un poco de spam Que nunca viene mal Muere, muere, muere Se quedó afk creo Uno menos Por la espalda Yo embosco Yo embosco Ese de aquí Tu que Tu que Pero es un steep En el equipo De los Bueno da igual Estamos que reventamos Estamos que arrasamos Mira cuanta La ventaja Que tenemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Toma ya Vamos a comer otra manzana Me vienen a atacar Me vienen a atacar Bueno somos que Somos demasiados Y ellos tampoco No saben a cual atacar Porque claro De tantos que ven Lo mismo Y no saben a cual Llevamos 20 de ventaja Ojito Que esto de aquí Toma ya Te estaba un golpe Ese de ahí Toma Toma Muere Esta aquí Porque la me ataca Otro menos Casi me botan Vamos por aquí Las manzanas Cada vez que matas a uno Te dan una manzana de oro Lo cual está genial Vamos a ver Me estoy metiendo A hojita En En territorio Estilo ahora mismo O sea aquí hay Más rojos Que otra cosa Lo mismo Y ellos si que están Mucho más las que yo Voy a comprar una manzana Que no me matan El chiste aquí Aparte de matar Es no morir Obviamente No Porque claro Si es que tú mueres Le puntúan uno menos A tu team O mejor dicho Uno más Al otro equipo Y eso No queremos A ver Vamos a matar Este de aquí Se están colando Y no se preocupen Los fan por colarse Como digo ya Toma 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 Porque no hay Nada Por hacer En el otro equipo En la base Del otro equipo Daño por caída Ya sabía Bueno eso Matar a los Cuando respawnean Y ya está Toma Muere Tengo dos Tres manzanas De oro Lo cual Significa que he matado A tres personas Mientras estaba vivo Ahora Ahora creo que hay más rojos Que azules Y yo que me quejaba Que solo había cuatro Cuatro rojos Cuando comenzamos La partida Pero bueno La partida está súper llena La verdad es que Cuánto falta Quedan dos minutos Para que acabe la partida Y llevamos una ventaja De 20k O sea no creo que nos rebasen La verdad Dos minutos Ahora Y llevamos 25 de Es que claro Es haciendo una masacre Toma 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 Ahora lo mismo Están en el equipo rojo Y no por el Por la tinta en sí Sino por la sangre Que le estamos Que le estamos sacando Los cabrones ¡Mueran! Vamos por aquí Se están llenando Todo de bloques En el centro Todo el centro de bloques Y no sé para qué La verdad Igual es una estrategia De ellos A lo mejor Y esto Lo tienen preparado ya O muere Entonces ahorita No solo el arco Porque O me he metido No 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 Me van a matar aquí Corre 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 Manzana Manzana Me sigue Me sigue Me ha matado Ya estuvo No puede ser Da igual Juego así Pero bueno La verdad La verdad Que está bastante bien De vez en cuando Jugaron así Es como el World Warcraft No sé si lo han jugado A lo mejor no Pero bueno Cuando hay muchísima gente Ahí todos peleándose Uno no sabe a quién darle Toma 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 Muere 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 Toma Esta la he matado yo Bueno Tengo cinco panzanos Ojito Que he matado a cinco personas Eso quiere decir A ver a este Toma Muere Otro más Igual carroño Igual carroño Uno queda con poca vida Y yo llevo Y le doy una espada Y ya está No Es de mi team Fora 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 No lo ha matado En mi cara En mi jodida cara Ha matado a los de mi team No puede ser Me voy a colar yo también Que para qué No sé De hecho yo no soy tan tonto Voy a ser una escalera Como para tener No 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 Si soy tonto Si soy tonto Me van a matar Estuvo Me mataron Llevamos doscientos muertes En serio Y lo más que llegábamos En la tarde Eran Diez Diez Dio cien muertes creo Y la partida duraba En la tarde Veinte minutos Ya acabo Ya estuvo GG Jeje GG Ahora vamos a jugar uno En el lado oscuro Si lo sé Nos vamos a ir al lado oscuro Pero no pasa nada Te has unido a los premium No puede ser No puede ser Que me haya deserido O sea Como Steve se entere Que me revienta Me voy al lado oscuro Ahora estoy de los premium Es que la gente se va La gente Me va a venir a hacer focus A mi No solamente por Porque está grabando Sino por traicionero Ya verán Ya verán No puede ser Traicionero Y van a venir así Todos ahí en mancha Pero bueno De igual Mira que Todos los nombres Que se acercan Todos los jodidos nombres Que se acercan por ahí Y es que ya da miedo Ni siquiera acercarse ¿Cuántas? No sé Quiero atacar Yo estoy atacando al aire He matado a uno No puede ser No puede ser Voy a comer una manzana Es que ahora me revientan Ahora seguro que me matan Es que lo sabía Es que ni siquiera puedo moverme Ni siquiera puedo caminar por ahí Tranquilamente Porque ya están Porque ya están reventándome Y no solamente Que me hacen focus Como digo Hace un rato Porque estoy grabando Sino porque ahora Me he cambiado Y ahora están Pues matándome Por traidor Igual Los premium Estaban ganando O sea En partes me alegra Porque estoy de mi team Pero en partes no Porque pues eso Quería cambiarme yo Digo yo En el fondo del corazón Soy de los piratas A ver ¿Cómo eres? Me siento un poco sucio Matando a los de mi ex team Pero bueno Vamos a meternos En el papel de premium Que se siente Ser un premium por hoy La vida de un premium De un día Eso Vamos a por aquí Vamos a rodearlos A ver si es que Por la espalda A los arqueros estos Los podemos dar A este por ejemplo Toma Muere Muere Claro Este está un paso Más adelante que yo Por ejemplo este Ya me he matado Creo que sí Vamos a comprar una manzana Igual me está siguiendo Por aquí Aquí atrás Hay más Ok Ya estuvo Morí Ya está Claro que sí A ver Los no premium Están ganando Estamos en partes Ahora los rebasamos Es que claro Esto es una pelea intensa Y vamos a matarle a este Vamos a matarle a este Se está colando el cabrón Pero aquí ¿Dónde vas? Pero yo no entiendo Hasta ahora Por qué se quieren colar La verdad Es que claro Cuando lleguen ahí Igual van a morir Y no sé cuál es el objetivo De ellos Pero bueno Trataré de Hablar con el administrador Como dije hace un rato Para pues Poner el objetivo este Que si llegas A la base del enemigo Te dan dos puntos Por Por eso Por llegar Vamos a matarle a este Toma ya Permiso Con permiso Compañeros A ver Hay muchísimos azules Por aquí subiendo Por la empinada Vamos 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 Es que hay muchísimos azules En serio No sé cuál atacar No sé cuál seguir Ni cuál tiene poca vida Ni cuál mucha A ver Yo ataco a cualquiera Y voy a seguir a uno solo Aquí y aquí Este está comiendo avanzar Ya estuvo Me mataron Ya estuvo Claro que sí Los no premiums Están arrasando Es que claro Que sí Es que claro Los premiums En la vida Le van a ganar a unos premiums O sí A lo mejor yo soy yo Y ganamos Pero bueno Estamos a 50 Mira este de aquí Se quiere colar Es tonto Se ha caído Toma muere 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 Se ha colado uno Por aquí Estamos Estamos dominando el túnel Creo Vamos por allá Estamos dominando el túnel Vamos a irnos Aquí hay uno azul Lo vamos a ravitar a este cabrón Bueno ya Se nos han adelantado Por aquí Más azules Vamos a romper esto Yo me voy con todo compañero Tú Hace tu pared Yo me voy de frente No No Muere Ok 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 Hay otro azul atrás Toma muere Otro menos Ahora mismo Siguen liderando Los no premiums Lo cual está bastante bien En partes Como digo yo A ver A ver A ver Toma muere 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 O sea A mí no me vas a ganar En PvP Compa Ya te digo yo A no ser que venga tu amigo Ahora sí Ahora sí Corre 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 Muere Muere Toma Toma Me van a matar Me van a matar Ya estuvo Ya estuvo Claro A mí no se han matado No pasa nada Lo voy a comer De hecho la manzana Para tener los corazones extras Y este de aquí Ha venido así Como que en plan Que mato a todos Y me voy Me cuelo No, no, no Tú no te me escapas No te me escapas Es pro, es pro, es pro Bueno da igual Este de aquí ya pilló Este de aquí va a morir Este de aquí es Y vaya Inmortal Iba a decir yo Los premiums Nuevamente ha empatado A los no premiums Eso está bastante intenso La verdad ¿Cuánto tiempo queda? Bueno queda 7 minutos todavía Pero en 7 minutos Puede pasar cualquier cosa Ojito aquí A ver, a ver, a ver Vamos a No, que asco Que asco Que asco me dan ¿Por qué? ¿Por qué vienen por la espalda? Bueno toma ya Uno menos Ahora es cuando Los arqueros vienen Una Dos ¿Con cuántas se mueren? Tres Cuatro No sé si se murió No, no se ha muerto Porque no me dieron la manzana Toma Ok, me matan Muere, muere, muere No, son demasiados Éramos solo dos A ver que los premiums Han liderado O sea han tomado el control Fuertemente Que llevamos casi una 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 ventaja de 10 muertes Lo cual está bastante bien Para lo que nos llevaba antes ¿Por qué hacen el sky bridge? Eso no lo entiendo la verdad ¿Por qué hacen un sky bridge? ¿Cuál es el afán de llegar hacia el otro lado? A lo mejor ellos saben Algo que yo no sé O no sé la verdad A ver Muere, 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 muere Que no se mueren estos Doble Double kill, double kill, double kill, double kill Me van a matar Como manzana y regreso Como manzana y regreso Tú, tú, tú No subas, no subas, no subas, no subas Ya estuvo Ya estuvo, me ha matado ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me ha matado, no me ha matado Miradiosamente Ya estuvo Muere, 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 muere O menos, uno menos Vamos a comer la manzana Las dos corazones extras también Voy a ir por el túnel Que a lo mejor igual las cosas están un poco más trancalas Creo que sí Tranquilas por aquí Eh, un azul por aquí No veo a nadie, ¿no? Acá hay un azul, acá hay un azul, acá hay un azul Acá hay un azul Ah, viene, viene Lo sabe, lo sabe, lo sabe Estamos aquí, sabe Toma, piado Uno, una manzana No, 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 estuvo Me mataron Estuvo Que baja, baja demasiado Pero bueno, está bastante bien, la verdad A ver, vamos por... Bueno, vamos de frente Es que claro Uno ya no sabe por dónde ir Todo el mapa, absolutamente todo El mapa está lleno de... De gente mala No puede ser Que te quieren matar A ver, a ver, a ver Este de aquí va a pillar Muere, 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 muere Uno menos Vamos a comer una manzana Aquí encerrados Ok, 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 ok Vamos a matar a este... Este campero de aquí ¡Campero! Por campero Ay, le quedaba una... Una sola... Un solo corazón Me ha pillado en una A ver Vamos por aquí Este de aquí No, 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 no ¿Dónde vas tú? Muere No, no, hay demasiados Hay demasiados Hay demasiados Cúbrame, cóbrame la espalda Cúbrame No No, ya estuvo Ya estuvo Es que este de aquí Me está haciendo focus El cabrón Ya sabe que me ha matado Ya estuvo Qué cabrón Para hacerme focus Bueno, da igual Que los premios seguimos ganando O sea, yo ahora mismo Siento sucio Pero ganador Un sucio ganador Tú ¿A quién Le das Flechas, cabrón? Es que ya lo reventaron Es uno que se ha venido a colar Y ya estuvo Muerto Y la muerte me lo llevo yo O sea Sería bien Estaría bastante bien Que digan Cuántas veces has muerto Y eso Pero bueno Tampoco voy a decir tanto Después de todo lo que les ha costado Hacer esto Vamos, vamos por aquí Vamos por aquí Que me van a matar Esta que me sigue seguro Al menos uno Al menos uno Esta de aquí Este cabrón Muere, 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 muere Ya estuvo Me mataron No me ha dado No me ha dado Toma uno menos Comemos la manzana Para no morir Nos agachamos Para que no nos vean En la neta Ok, 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 ok Ah, está todo Todo está lleno Todo está lleno Uno menos Uno menos Uno menos Dos menos Dos menos Dos menos Tres menos Ya estuvo Tenemos quince De victoria O sea De ventaja Ojito aquí ¿Qué cuánto falta? Falta un minuto y medio O sea Ya estuvo Es GG Creo que es GG Claro que un minuto y medio Igual puede pasar muchas cosas Pero bueno Yo Adelanto que va a ser un GG Creo yo ¿Qué pasa? Este hombre es pro Este aquí es pro Igual está un poco lag Pero bueno Este también es pro Solamente por hacer esto O sea Yo mismo hago esto Y yo soy pro ¿Sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Me ha visto Me ha visto Y se corre Reconoce mis habilidades Estuvo Se fue A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Muere, 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 muere Aquí está enflechado Está por morir Yo sabía Y no mando a la manzana De oro, ¿por qué? Bueno, da igual Queda un minuto Quedan segundos Prácticamente Hey, GG Corre, corre Al equipo que me mate yo Le hago ganar Claro que sí Me ha matado este hombre Al equipo que me meto yo Le hago ganar Claro que sí HH, no, GG Les hemos ganado casi por 30 No me lo creo Vamos a matar a este cabrón Muere, muere, muere Victoria de los premiums Bueno, da igual Yo Aquí yo Me he cambiado solamente Para probar un poco La victoria de los premiums Ahora yo me regreso Como Steve se entere Me voy a reventar Pero no pasa nada Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Recuerden que les estaré dejando La IP Este maravilloso servidor Con este DeepMatch Aquí abajo en la descripción Entren Y a lo mejor Algún día Por ahí nos encontramos Estamos aquí Con unos tips De mi team Y bueno Un like favorito Nos comenten Y nos vemos en el próximo video Chau Aquí tenemos un trampolín Que también es parte de los Mira que hasta arriba Se los lleva Que cabrones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!